Humberto Colmán, Viceministro de Economía. Asunción, el último informe del Foro Económico Mundial ubica a Paraguay entre los mejores 20 países entre 74 en el mundo, considerados dentro del Índice de Desarrollo de Naciones Emergentes. En el ranking latinoamericano, nuestro país quedó en la sexta posición superando economías fuertes como la de Argentina, Brasil y Colombia. Este posicionamiento significa que las recetas implementadas ubican a Paraguay con una economía sana sobre la base de una deuda sostenible. El Viceministro de Economía, Humberto Colmán, explica las condiciones que determinan la sostenibilidad de la deuda y detalla que, en el marco del análisis, la sostenibilidad de la deuda del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se toma como referencia el nivel más duro y exigente, para los países de ingresos bajos y menor desarrollo. El límite tolerable para el servicio de la deuda sobre los ingresos fiscales es 18% y, aún bajo ese duro análisis del umbral más exigente, se puede decir que Paraguay tiene una deuda claramente viable y manejable. Apunta el funcionario que, Paraguay tiene la menor carga del servicio de la deuda entre los países de la región de los que se disponen de datos. Mientras, el servicio de la deuda representó el 16,7% de los ingresos en el 2015, con México, 27%, y Colombia, 23%, entre los países con mayores riesgos. En Paraguay ese indicador a finales de 2017 fue sólo el 11,9% de los ingresos, es decir, estable y muy por debajo del límite tolerable. Destaca que, el servicio de la deuda en el 2017 fue del 16,9% de los ingresos, es decir, en los últimos 10 años la targa del servicio se redujo significativamente, lo cual ratifica que la preocupación por el ritmo de crecimiento de la deuda es injustificada. Como nunca, la deuda fue bien utilizada en nuestro país. La deuda es un instrumento válido que bien utilizado termina impulsando los bienes de la República y se convierte en base del bienestar de la población, sobre todo para países como el nuestro en proceso de crecimiento, dijo Humberto Colmán, viceministro de Economía. Los informes de organismos del Estado, en su totalidad, indican que esta administración, como nunca antes realizó obras de infraestructura de gran envergadura en varias zonas del país. Destaja Colmán que, la inversión total del sector público, fue del 4,8% del PIB en 2017, es decir, más de y se espera una evolución similar al 4% del PIB para el cierre de este año. 1. Aclara que la deuda paraguaya es la más conservadora y la más baja de la región, gracias a su adhesión a la Ley de Regla de Oro, que apunta a que los recursos provenientes de la misma sólo pueden usarse para gastos de capital y al refinanciamiento de empréstitos mejorando las condiciones. 2. Agrega que, el buen desempeño de la política fiscal, el cumplimiento disciplinadamente de la Ley de Responsabilidad Fiscal son aspectos que brindan una mayor seguridad. 3. Destaca el funcionario que, estos compromisos permiten a las empresas invertir para elevar sus ventas, lo que en el futuro les permitirá repagar su deuda. 4. A las familias a mantener o suavizar su consumo ante vaivenes temporales del ingreso, comprar bienes de capital duraderos como las viviendas y fortalecer el capital humano de sus integrantes. Entiende el profesional que, la deuda permite al Estado paraguayo elevar la inversión pública que repercute positivamente en el crecimiento económico del país. 5. Cuando la economía crece se generan más empleos, mejoran los ingresos y, finalmente, el Estado recauda más con lo que la deuda bien invertida se repaga sola, puntualiza el viceministro. Comentarios 2. 0. 1. 8. 0. 7. 2. 1. Jara